No haya manera de perderlo todo en un... Quizá yo no debería de meterme en esto, padre, pero es que he estado platicando con Renata y, pues, yo la veo muy angustiada. ¿Por qué? Pues porque... porque usted, padre, me dijo que la ama. Ella se siente culpable porque piensa que ella fue la que provocó todo esto. No, no, Isabel, pero ni ella ni yo somos culpables. Lo que pasa es que Renata y yo nos amamos desde el primer día en que nos vimos. ¿Qué? Sí, ya, ya sé que lo que le estoy diciendo no puede ser. Es que... A ver, padre, lo que usted está tratando de decirme es que Renata está enamorada de usted y que lo que le sucede es que cuando ella está cerca y siente que está cerca de Cachito en realidad es un pretexto para justificarse. No, es que... Es que ella no sabe lo... No sabe lo que le está pasando. No sabe lo que está sintiendo. Va más allá de su propia voluntad, Isabel. Pero aquí yo creo que el que no está entendiendo las cosas es usted, padre. Mire, ella todavía está muy dolida por la muerte de mi hijo y cuando se acercó a usted lo que en realidad estaba pasando es que ella estaba buscando a Cachito. Entonces, ¿por qué se dejó llevar? ¿Por qué malinterpretó las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? No, no fue así, Isabel. Lo que pasa es que... Es que, ¿qué? Dígame, dígame por favor para entenderlo porque de otra manera... Yo no me explico por qué está usted haciendo esto, padre. Usted está rompiendo los límites de su profesión. Está usted yendo mucho más allá de los votos que hizo con Dios. Ya no me pregunte más, Isabel, por favor. Ya no me pregunte más. Mire, yo le aseguro que si hay una persona a la que yo le quiero contar todo lo que me pasa es a usted. Pero no puedo, no puedo, no puedo. Lo único que puedo hacer es jurarle por Dios que... que no estoy haciendo nada malo. confía en mí, por favor. Mire, verá que... algún día se va a dar cuenta de que todo lo que yo le estoy diciendo es cierto.